Teorema de Ruchef-Provenius Si sea la matriz de coeficiente y A' la matriz de coeficiente con la columna de término independiente añadida Si el rango de A es igual que el rango de A' igual al número de incógnitas es un sistema compatible y determinado Si el número de incógnitas es mayor pero coincide en el rango de A y A' es compatible y indeterminado y tiene infinitas soluciones Y si el rango de A y A' es distinto es incompatible Entonces vamos a estudiar este sistema aplicando este teorema Este es típico, típico, típico X más 2Y más Z igual a 0 A este le gusta el alcard porque tiene más Z X menos Y más MZ igual a M menos 2 Y MX más Y más 3Z igual a M menos 2 Entonces yo lo primero que hago es estudiar el rango de A según el valor del parámetro A sería 1, 2, 1 1, menos 1M M, 1, 3 Hago el determinante Sería menos 3 más 2M cuadrado más 1, más M menos M, menos 6 Y para que el rango sea menor que 3 Esto tiene que ser 0 Esto tiene que ser 0 El determinante tiene que ser 0 Así que lo igualo a 0 Me queda 2M cuadrado M cuadrado menos 2 M cuadrado igual a 4 Y M puede ser más 2 Y menos 2 ¿Vale? Entonces yo ya sé que si M es distinto de 2 Y M es distinto de menos 2 El rango de A va a ser 3 Porque el determinante da distinto de 0 El rango de A es 3 Pero como A' A está contenido en A' El rango de A' también va a ser 3 Y como A' Es la matriz Ampliada Es decir, la misma Pero poniendo los términos independientes Si el rango de A es 3 Como A está incluido en A' El rango de A' también va a ser 3 Porque va a tener un determinante De orden 3 distinto de 0 dentro Y como es igual al número de incógnitas El sistema va a ser Compatible y determinado Va a tener una solución Y ahora para cada caso específico Hay que estudiarlo ¿Qué pasa cuando M vale 2? Pues cuando M vale 2 Yo pongo A' A' sería 1, 2, 1, 0 1, menos 1 2, 0 Y 2, 1, 3, 0 M Sí, claro ¿Cómo? ¿Es lo mismo si lo hace en A? No No, es que tengo que estudiar Rango de A' Yo ya sé que el rango de A es 2 Cuando M vale 2 En este caso El rango de A es 2 Porque yo sé Cuando pongo 2 aquí Me va a dar 0 Entonces voy a ver Lo que pasa con A' Este está clarísimo ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de A'? ¿Cómo? Bueno, 3 puede ser, ¿no? Porque el otro No puede ser 3 Es que Ya Pero el determinante De todo eso No puede ser El determinante De todo eso Tendría que hacer Yo sé que este determinante Vale 0 Entonces Para saber El rango de A' Tendría que hacer Por ejemplo este Bueno, por ejemplo no Lo que hay que hacer Siempre es coger Las dos primeras columnas Con la tercera La primera y la tercera Con la última No sé Y la segunda y la tercera Con la última Esto es que es muy fácil Se ve Pero yo sé Que todo esto Me va a dar 0 Esto El determinante Me va a dar 0 De esto también Y de esto también O sea que el rango de A' También va a ser 2 No es 3 ¿Qué? Todavía no ha pasado el tiempo Entonces el rango de A' Es 2 También El rango de A' Es 2 Si M es igual a 2 El rango de A' Es igual al rango de A' Es igual a 2 Un momento Y el rango de A' es 2 Pero es menor que el número de incógnitas Entonces es un sistema Compatible Indeterminado En este caso no Porque es un sistema homogéneo Y tiene la solución 0,0,0 No es un sistema homogéneo No es un sistema homogéneo No es un sistema homogéneo